En 14 meses fueron ejecutados cerca de 10 kilómetros de pavimentos con una inversión de 10 mil millones de pesos. Las obras fueron realizadas en la zona rural y consistieron en el mejoramiento de la vía terciaria que conduce desde La Mejorana al Alto del Chinche y Cordobitas con el corregimiento El Dorado. En la región se encuentran asentadas algunas empresas cuyos propietarios aceptaron pagar sus impuestos anticipados para financiar los trabajos. Estamos entregando la primera obra por impuestos durante este periodo legislativo, esta modalidad que nos ha permitido traer desarrollo a la zona rural de nuestro municipio de Yotoco. Es la primera obra por impuestos en infraestructura vial del Valle del Cauca. Y seguimos ya con la segunda etapa, alrededor de 13 mil millones de pesos para aproximadamente 6 kilómetros más de pavimento con esta modalidad. Del programa hacen parte del gobierno nacional, la gobernación del Valle del Cauca y el municipio, quienes duplican los recaudos alcanzando una inversión real del 200%. Son 3,2 kilómetros de vía que se intervienen en este corredor para beneficiar a una comunidad que hace parte de un corredor productivo importante, como es el corredor de La Vía al Dorado, el Alto del Chinche y Cordobitas. Sin lugar a dudas, este tipo de modelos generan reactivación, generan confianza. Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual los contribuyentes pueden diseñar y ejecutar proyectos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades de los municipios más afectados por la pobreza y la violencia. Una modalidad aprobada desde el año 2017. En total va a ser casi 8 kilómetros, casi 21 mil millones de pesos. Pero que todo esto se suma a una estrategia del gobierno nacional de generar conexión en el campo. 5,5 billones de pesos está invirtiendo el gobierno del presidente Iván Duque en todo el territorio nacional. La obra tiene capas de pavimento con 30 centímetros de espesor en varios tramos, pantallas ancladas a pilotes para mayor estabilidad y el ancho de la calzada en algunos tramos supera los 6 metros. Obras con las cuales se cambian totalmente las condiciones de vida de los moradores y para las empresas asentadas en la región, especialmente del reglón de la avicultura. Información desde la vereda Cordovitas del municipio de Yotoco con Armando Girón para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región.